Insidious, la última llave. La ya corta entrega de la marca creada por James Wan en 2010 ya se ha estrenado en los cines. ¿Consigirá reinventar la saga tras sus flojas últimas entregas o se hundirá aún más? La película nos trae a Elise, la medium que ya conocemos de las partes anteriores pero esta vez como la absoluta protagonista. Acompañada por su cómica pareja de cazafantasmas, Elise deberá volver a la casa donde se crió y donde empezó a descubrir que podía haber cosas que los demás no podían. Teniendo que hacer frente a sus traumas más profundos y recuerdos imborrables, deberá resolver un misterio que solo ella puede y derrotar a un demonio que desde que era niña la está esperando en su viejo hogar. Antes de verla, me esperaba la fórmula del cine de terror actual y del corte de la estela de Expediente Warren o de la propia Insidious. Y así ha sido. La última llave no arriesga, no genera otra cosa que escenas de tensión sin terror y de sustos genéricos tantas veces vistos. Y es una pena, por que satisface en algunos aspectos. Por ejemplo, tiene elegancia al contar la niñez de Elise y nos mete de lleno en esa casa, con esos padres tan distintos y ese hermano. Ahí intenta ser más, quiere enseñarnos personalidades, sentimientos, personajes... Pero al avanzar, poco a poco eso se esfuma, el hábil toma el camino establecido y lineal del horror moderno. Otra cosa que intenta es sacar la sonrisa del espectador en ocasiones con el dúo acompañante de la protagonista. Bromas, frases absurdas, chascarrillos... Diálogos breves que quieren hacernos reír. Y funcionarían mejor si no se diesen en circunstancias donde la película pretende ser seria y que lo pasemos mal. Hay ocasiones en las que piensas si realmente te importa lo que les está pasando a los personajes. Pues el motor argumental de las primeras, sobre todo de la primera, no aparece. Si el film se llamase de otra forma, tendría el mismo acabado y empaque que llevando el taquillero apodo que lleva. Destacar positivamente la ambientación propia de la franquicia, con esa niebla y esa oscuridad. Tiene planos que sí logran esa sensación de suspense. Y el diseño del demonio principal, sobre todo con esos dedos en forma de llave, sobresale. Demonio, por cierto, interpretado por el actor español Javier Botet. Al que ya vimos en REC, IT, Annabelle 2 y muchas otras. Y también le tendremos en Slenderman. Y hablando de los actores, se puede decir que cumplen sin más. Quizás con Lin Shay destacando por encima de sus compañeros. Bueno, en definitiva, Insidious 4 no evita el declive de la marca y de la fórmula. Intenta profundizar en cosas a las que abandona a la media hora. Si eres muy muy fan de la saga, quizás le saques algo de partido. Y nada más gente, si la habéis visto, comentad o dejad vuestra opinión de lo que queráis. Dadle a like si os ha gustado el vídeo y suscribiros. Y también os dejo mis redes sociales abajo en la descripción. Os ha hablado Bicho14 y un saludo a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!